Colombia se está desocupando, la dura advertencia de Jorge Robledo sobre los colombianos que han migrado al país por falta de oportunidades. El excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo se refirió sobre la migración de colombianos al exterior, la cual viene creciendo desde hace algún tiempo. Por medio de su cuenta de Twitter, Robledo indicó que para el año pasado un total de 500.000 colombianos y demás salieron del país aparte de los 5 millones que ya lo habían hecho en el pasado. Esta cifra mostraría que la migración de ciudadanos estaría en aumento y es una problemática que no tiene la importancia mediática que merece. Un problema gradísimo que le hace un daño inmenso a Colombia, indicó Robledo al compartir un video dando su punto de vista frente a esta situación. Y de eso no se habla, como si no importara. El excandidato presidencial inició diciendo en su video que, a lo largo del día, se conocen un sinfín de historias entre tristes e indignantes. Haciendo referencia a esto, afirmó que éstas se pueden apreciar con el sufrimiento que tienen que pasar los colombianos al tratar de entrar a Estados Unidos por medio de la frontera interna. Dejan allá a bregar y ganarse la vida en medio de los maltratos y no los dejan entrar. Indicó luego al traer a población los casos de migrantes que intentan salir del país por medio del tapón del Darién, quienes atraviesan por condiciones de sufrimiento espantoso. En ese orden de ideas y bajo ese concepto, el excandidato afirmó que el año pasado hubo 500.000 colombianos que se fueron para el exterior. Colombia se está desocupando, advirtió Robledo al señalar que antes de ese escenario, otros 5 millones de ciudadanos habrían salido del país en búsqueda de mejores oportunidades. La crítica de él va enfocada con la normalización que ha habido en la opinión pública con respecto a esta situación. Esta es la expresión del sufrimiento de la gente, señaló Robledo al dar a conocer las razones que responderían ante esa problemática. Por un lado indicó que los colombianos no migran porque así lo deseen, sino porque las condiciones que encuentran en el país nos obligan a tomar esa decisión. No hay empleo, hay hambre, hay sufrimiento y de este tema no se habla en Colombia, señaló los excandidatos. Los grandes poderes se mantienen en silencio, como si esto fuera parte del paisaje. Finalmente Robledo dijo que alza su voz en protesta ante esta problemática, manifestando que merece más mediática en la sociedad y le lanzó un apoyo al gobierno considerando que tienen el deber de opinar sobre este tema y proponer una estrategia para que los colombianos dejen de salir del país, dado que son necesarias para construir riqueza y progreso. El panorama de colombianos migrantes para inicios del 2023, un reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, con base a las cifras suministradas por la Oficina de Migración Colombia, señaló que para el año pasado el flujo de colombianos de migrantes alcanzó unos 547 mil habitantes, rompiendo los registros históricos hasta ese momento. La migración de colombianos al exterior en 2022 fue la más alta desde que se llevan registros superiores a las que se presentaron en 1999, 2000 y 2001, durante una aguda crisis tanto económica como de seguridad en el cuartelio de Andrés Pastán, Italia y Polvi. En ese momento, al año 2001, 282 mil colombianos emigraron, en un fenómeno asociado entonces a una profunda recesión y a la frustración que dejó el no concreta la negociación de paz con la guerrilla natural. Lo preparamos a esta situación es que la migración del último año no responde a un contexto de crisis de seguridad, a diferencia de los otros escenarios del pasado. Los motivos que respaldan la situación actual van ligadas a la incertidumbre que tienen los habitantes por las condiciones económicas del país, por lo que la salida es una salida al extranjero para tener mejores condiciones económicas. A pesar de que para ese momento los viajes eran costosos, las personas no tomaron en cuenta esas variables para salir del país. Los demás factores fueron poco especulativos, pero el informe sí hizo énfasis en que el descontento social de los últimos años también influyó en la salida de los jóvenes. Curiosamente ese factor fue el de mayor alarma. La proporción más alta de esta población migrante colombiana es joven. El 35% está entre los 18 y 29 años de edad, el 23% entre 30 y 40 años de edad y el 19% el menor de edad. El sustancial aumento de la migración de colombianos jóvenes supone una enorme pérdida de capital humano y potencial productivo para el país. Si bien en términos demográficos la migración reciente de nacionales venezolanos y venezolanas con doble nacionalidad compensa en gran medida este efecto, la diferencia entre el nivel de educación, experiencia y capital entre una y otra población migrante apunta a que hay una gran pérdida neta en el costo plazo para Colombia, concluye el análisis de la CERAC.